Máser Martín, ¿dónde estamos ubicados y qué quedaba aquí hace 70, 80 años? Pues como vemos estamos frente a la calle 12, número 628, ahí fue la primer sede de Caracol de Emisoras Nuevo Mundo en el año 50. Después en el año 53, de ahí ellos se trasladaron a la calle 1848, en el primer piso había un pequeño teatro, posiblemente ahí fue donde hicieron la grabación de mucha música costeña, decíamos en la época, decíamos era música costeña, porque en mi interior era la música criolla, la música vernácula, y después ahí fue la sede de Radio Continental de todo el año. Ahí mismo. Sí, y también ellos de ahí se trasladaron a la calle, a la carrera quinta 1996, se trasladó todo el año. También en ese edificio funcionaban los primeros estudios de grabación que hubo en Colombia, como donde grababan uñas y todo. Ahí también hubo estudios de grabación. Y no esto era intenso. Amigos, aquí de fondo encontramos el edificio donde quedaba la emisora Nuevo Mundo de Caracol. Tenemos entendido que en 1953 grabó la sonora curro con arreglos del maestro Antonio María Peñalosa y la voz de Alberto Fernández Mindiola, quien todavía vive aquí en Bogotá. Aquí se grabó el grabato titulado Te Olvidé, himno del carnaval de Barranquilla. Siempre ha habido confusión que si eso fue grabado en la voz de Colombia o en la Nuevo Mundo. Esta es la realidad. Aquí se grabó, acá. Eso era un radioteatro y parece que ahí había un estudio de grabación que estaba de técnico. Un señor ha pedido París, Enrique París. Entonces, miren, esto obviamente está transformado. Como pueden ver, Ronnie, aquí al lado. Maestro, usted me corrige, aquí quedaba el teatro. Teatro Atenas. Teatro Atenas. Ya todo eso se ha transformado. Pero lo que queremos decir es que este sitio acá, en los años, en la década, a principios de los años 50, pues seguramente se hicieron muchos eventos de fútica tropical. Bueno, quería resaltar eso. Amigos, seguimos en el recorrido por el centro histórico de la capital de la República de Colombia y nos encontramos de fondo en un edificio viejo, tal vez. Maestro José, usted que trabajaba aquí en Bogotá, en el mundo de la radio, ¿qué quedaba aquí? Aquí quedaba el primer piso, bueno, nos adicionaban acciones de motones, telas. Ya en el segundo piso funcionó la emisora Sudamérica. ¿Emisora Sudamérica? En el tercer piso, La Voz de Colombia, en la que yo trabajé por alrededor de unos cuatro años. Sí. Y en La Voz de Colombia, porque ha habido una discusión de dónde se grabó, bueno, en La Sonora Curro, te olvidé, parece ser que fue en La Nuevo Mundo y no en La Voz de Colombia. Sí, algunos han dicho. Exactamente. Entonces, en una ocasión, oí... Ahí hubo una confusión. ¿Aquí quedaba La Voz de Colombia? El tercer piso. En el cuarto piso, se anunció un oficiero, el oficiero Orientación, la Segunda de la Patria, que era del doctor Juvenal Betancourt Cuartas, hermano del elisario Betancourt. Y se hizo popular el doctor cartaginero Jaime Padrón Fernández, ¿no? Eso ocurría, pues, toda la semana que había medido día, el restaurante de Inglomeró Rexi, el barrio estaba retirado, porque el que yo era, una de las que ya... ¡Escurado! 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 Yo tuve un programa de música colombiana y goleba, 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 goleba. Entonces me publicaron, yo sin saber, un progisté, me publicaron por aquí, me iba a pagar. Pero entonces, creo que me quedó muy grande esto. Yo dije que no. Yo dije que no. Allí he convencido mis primeros programas de música llanera. Y como la discoteca era muy poca que había, pero ya estaba... ¿Qué década de los años 60? 60. Sí, 60. El programa de música llanera. Y entonces, me tocó a cada que me requieran. Por otro lado, el grupo de música llanera. Y luego, el grupo de música llanera. Y luego, el grupo de música llanera. Y luego, el grupo de música llanera. Fuera de eso, hacía programas en la noche. Que me llevaban a la movida. No, yo estudiaba de Bellas Artes. Teníamos... Nos damos una clase de... Quiero preguntar a la profesora. Yo quisiera que usted me le diera como digo yo. Gracias. Un saludo para ya los... ...y a los oyentes de la profesora. Gracias. 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 Entonces, esa fue mi labor, hermano. ¿A vos? Siempre que te hace con la paz, yo siempre... Mira, Jorge. Ese juvenal de Tartu... Tenía un programa de televisión. Y fue el primer programa que yo grabé en televisión. Tenía un programa de televisión. Y... Por cierto, había una dama. también muy famosa, creo que se llamaba Ophelia y Betancourt se diría, y entonces ella... No, entonces ese fue uno de los primeros programas que yo hice de televisión, pero también quiero destacar, esa emisora en Sudamérica no era la que existía, que el dueño era ¿Puedo ir a mis? No, ese era el texto de Tequename, pero después en la conferencia, se la hubiera ¿Cantarquia? Sí, está bien. Maestro Rodri, o Rosy, cuéntenos, creo que aún vive, usted nos ha dicho, vive una cantante de Costeña que grabó con la sombra de Marcanza. Cartagenera, ella, bueno, esto me lo ha contado José, yo no la conocí, pero hay fotos de ella, cantó los temas, bien grabados, vamos, La Playa del Ángel y David Julio. ¿Y por la Sonora Matancera? Sí, por la Sonora Matancera. ¿Eso hizo esto acá? Sí, a punto de vista. Ahí ya trabajó con la locutora. Entonces, Gladys Julio trabajó aquí, pero ¿qué? ¿Como locutora? Como locutora. Toda parte, la voz de Colombia. Sí, en la zona fuente de allá fue donde vino a Barrio, yo era como locutora. ¿Ella vive aún? Creo que sí. ¿De dónde vive? No, no, pero debe pasar de los noventa. ¿En México? ¿De las poquitas que nos queda? México fue la última vez que se relocalizó. Bueno amigos, seguimos en este recorrido, tratando de reconstruir la historia de la música tropical en Bogotá. Maestro Martín, estamos ubicados ahora en la carrera 13 con calle 15. Sí, en carrera 13 con calle 15. Bueno, ¿qué quedaba aquí, maestro? En el octavo piso quedaban los estudios de Radio Santa Fe y tenía Radio Teatro. Aquí llegó Radio Santa Fe después de que se trasladó de su fundación en el barrio Centenar. Y aquí tenía Radio Teatro y tenían programas para todos los gustos. Domingo tenía la matina de Tornos Cantorada que remataba a las 12 del día con el programa musical de música tropical Meridiano en la Costa, en la cual se presentaron los artistas de la época, como Alberto Fernández, como Pedro Lázaro, Bobea y sus Vallenatos, el trío Los Ileños, el trío Los Universitarios. También tenían la famosa orquesta de nombre Ventú. Que Andina después llegó a los municipios a la carrera 30 para hacer conciertos. Pero era música tropical. Uno de los animadores eran Jairo Correal Bernal y Alfonso Cecil Pardo, natural de la costa. Entonces, la mayoría de artistas también pasaron por aquí a la sazón que también en Radio Teatro y en vivo aquí se hacían. Los domingos después de las 12 del día que se hacía Meridiano en la Costa. Por la noche de 6 a 8 y media hacían el programa de Don Rubí, la Hora de los Novios, que también era musical, con presentación de artistas. Posteriormente se presentaba el conjunto granadino del maestro Hernando Rico Belandia, que interpretaba a folclor colombiano. Y remataba a las 10 de la noche el programa que batía récord en Bogotá, Noches para el Recuerdo. De la música vieja que hacía Julio Jalázar Osorio. Era cuando Santa Fe competía con las grandes cadenas en la época del 60, con las cadenas, teniendo una sola emisora, FM y banda corta. Y aquí fue donde se popularizó el doctor Humberto Martínez Sancedo, haciendo su programa El Pereque. Que eran libretos de él, como de Fernando Ramírez Caro, Fernando Ramírez Caro de Pronte. Y también hubo programas de radioteatro con Berenice Chávez, aquí estuvo el Chinchulloa con la cantaleta. Entonces era una emisora que tenía mucho arraigo popular en Bogotá. Y todos los programas eran en vivo, nocturnal colombiano, antología musical de Colombia, con los maestros. En la época del 60 llegó a tener, el mejor pianista, el mejor organista en Colombia. Los tres mejores tríos de cuetos de Colombia, Silva y Villalba, Garzón y Collazos, aquí se estrenó Espumas. Estrenó la canción del maestro Jorge Villamil, y los hermanos Martínez, también de Gran La Recordación. Y el nocturnal colombiano, ahí estaba Oriol Rangel, con su hermano Otón. El nocturnal colombiano era un conjunto de cámaras, estaba Otón Rangel, Otón Rangel, Jaime León, músicos de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Y era, de aquí salían para hacer también el concierto que hacía todos los años en el Teatro Colón. La flota mercante, era cuando la música colombiana se vestía de franco. Muy bien, entonces, aquí quedó, bueno, usted me dice en el octavo piso. Era un radioteatro, pero vamos a hacer una tomita aquí. Esto hoy en día pues ya ha cambiado mucho. Esto es Carrera 13 con Calle 15, es así, ¿no? Vamos a hacer una tomita aquí. Todo esto pues es una zona comercial. Entonces, aquí era donde quedaba Radio Santa Fe. Y había un radioteatro, ¿no? Un radioteatro. Entonces, esto... Para una capacidad de unas 120 personas. Años 60, 66, 65, por ahí. Bueno, amigos, miren acá. Todo esto pues, hoy en día esto ha cambiado. Esto es un sector acá de... Bueno, miren acá. Radio Santa Fe se llamaba. Maestro Martín, voy a hacer una tomita aquí arriba. Usted me dice que en el octavo piso era donde quedaba el radioteatro. ¿El radioteatro? El radioteatro hacia el oriente. La parte que se ve hacia el oriente era el radioteatro. Y la parte frente era todos los estudios de Radio Santa Fe, salas de grabación, salas de teletipos y la gerencia. Era todo el octavo piso. O sea, ¿que podemos decir que Radio Santa Fe fue una de las más destacadas estaciones radiales que hubo en la ciudad de Bogotá? Sin ser cadena. ¿Solamente tenía...? Solo era una, la única emisora. No tenía cadena, no estaba afiliada a ninguna cadena. ¿Se escuchaba solo acá en Bogotá? Las cadenas, no porque a través de la onda corta se escuchaba en el exterior y en todo el país, porque hay reportes de sintonía en la época. Había un programa donde la gente mandaba un besito y mandaba un mensaje. Esa es una anécdota. Entonces, el locutor decía, don Pedro Pérez informa que el próximo fin de semana viajará a Ibagué, a la mesa, a Liste en Gallina. Porque la gente escuchaba el mensaje. Era cuando se podían hacer también. No estaban prohibidas las complacencias. Que no sabe la gente que la radio antiguamente se hacían complacencias. Se pagaban para saludar al papá, a la novia, al novio. Entonces, eran complacencias que el presidente Guillermo León Valencia y su ministro de Comunicaciones prohibieron las complacencias. Muy bien, entonces vamos a hacer una tomita. Usted me dice que es en el octavo piso. ¿Dónde está? ¿Arriba, arriba, qué quedaba? No, era un... Ese es un agregado que le hicieron. No, el octavo piso. Entonces, todo eso, ahí quedaba el radioteatro y la emisora. Y la emisora. Radio Santa Fe. Bueno, entonces, amigos, aquí queda todo esto, pues, transformado. Pero dejamos el registro donde se hacía música en Bogotá en los años 50, 60, tal vez, ¿no? 50, 60, 70. 70. Ya luego pasó a la calle 57. La calle 57, que pasó en los años 80. Yo estuve allá haciendo unos programitas de radio de música con Jairo Pulgarín. Pero, pues, ya eso ya es distinto. Quería hoy. ¿Y más para entrar? Claro. Y luego. »